vamos a arrancar a jugar la temporada 5 de Fortnite y qué pasa en esta temporada qué voy a conseguir que no conseguí en otros juegos baby Yoda baby Yoda y mando Disney bueno ya lo sabíamos no Disney invade invade todo se apodera de todo yo les dije no recuerdan aquel día que les dije Disney es Dios bueno acá está la prueba salió bueno tuvo mucho éxito la serie de mandalorian por eso este año salió la segunda temporada pero pero se apoderó de todos los juegos todos los juegos que juego se dieron cuenta está en este Magic Kingdom Star Wars el juego del parque jugamos el otro día está en en los sims en los sims 4 salió un pack sobre Star Wars es más lo tenemos en la gran hermandad Nubera en la casa Nubera tenemos a baby Yoda y ahora boom en los sims digo en boom en Fortnite temporada 5 recompensa de subida nivel nivel número 1 atuendo saga Star Wars mandaloriano caza recompensas de los confines de la galaxia conjunto mandaloriano completa la misión bescar para mejorar la armadura del mandaloriano está bueno eso o sea a que luquete o sea de una nos dan amando con este luquete así como que la armadura es la más básica que tiene la que arrancó es lo que hay bueno si es lo que hay pero después si completamos misiones como dice ahí en el costadito vamos mejorando la armadura nivel 2 que conseguimos el ascenso del devorador música de la serie de Marvel allí tenemos a Lactus icono de estandarte en el nivel 3 del pase de batalla de la saga Star Wars tenemos el casco de mandalorian nivel número 4 100 moneditas moneda valiosa que se usa para comprar productos en la tienda gracias Angel por el host nivel número 5 aerosol saga Star Wars la travesía deja tu marca que cosa más que vamos de nuevo a ver graffiti de mando y de chile divino divino me encantó nivel número 6 pantalla de carga está muy buena están muy buenas miren qué linda que se está mando a los balazos defendiéndose a dos manos o sea a dos manos literal y también le están llegando a él balazos y atrás en su mochila justamente en su espalda el pequeño de chile con carita de ayuda y bueno tratando de sorrir la verdad muy linda muy linda la pantalla de carga me encantó pasamos al nivel número 7 un emotícono de el niño hay porque se ve rarito para de nuevo emotícono de el niño hay se ve como todo pixelado qué le pasa nivel número 8 no 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 esto está gracias rodrigs por el raid miren cómo está este planeador o sea el planeador es con el que nos tiramos del autobús y se despliega cuando estamos llegando abajo razor crest es un clásico conjunto mandaloriano vamos de nuevo ahí llega no 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 es muy genial bueno me perdí el año pasado al milenium falcon y yo que sé que o algún otro más seguramente otros planeadores de star wars pero este año en el nivel 8 voy a conseguir el es el planeador que es la nave del mandaloriano esta nave destruidísima me hace acordar mucho también de star wars de la saga original las aventuras con el milenium falcon que se destruía todo el tiempo el pobre y siempre lo estaban reparando y bueno en la serie de mando pasa lo mismo me encantó muy 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 rifado muy rifado disney conforme me está gustando pasamos al nivel número 9 papel uno ya está para 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 me estafaron dónde está baby yoda dónde está baby yoda no lo vi no en el nivel 100 me están diciendo en el chat es en serio es en serio yo dije está paso la pantalla y tengo al de chai acá pero no acá como ya empieza otra otra tanda que esto tiene todo que ver con esta otra skin o sea las cosas relacionadas a la skin de mando están acá del 1 al 8 o sea tenemos contenido star wars al principio del pase y al final del pase nivel 97 star wars otro icono un nuevo icono para tu estandarte nivel 98 un emoticono de mando ay me muero hace piu piu mire mire expresate en el campo de batalla piu 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 bien nivel 99 tenemos 100 pavitos y en el nivel 100 tenemos dos cosas a la vez una mascota porque le pusieron mascota pero es mochila ay no me muero con este baby yoda miren lo que es ay si le hago zoom se me va a ay pero miren 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 ay está jugando con la pelotita me muero eso saben que es en la serie ay no pero qué cosa más que sáquenme los carteles de adelante que no lo veo ay esto es ay no ustedes no lo ven ahí porque quedó justo mi ay ay esa pelotita es ay me muero se quiere salir de ahí yo lo quiero la pelotita es de una palanca de la nave de mando que la desenrosca con la fuerza en realidad nunca baila la desenrosca mano y siempre quiere jugar siempre se la quiere robar ay es más cute el niño a donde yo voy elba me encantó es muy lindo bueno y en el otro nivel 100 o sea además del nivel 100 tenemos otro nivel 100 uuuu fachero mandaloriano ropa otro estilo para mando una opción adicional de estilo para mandaloriano completa la misión de beskar para mejorar la armadura del mandaloriano o sea que desde el principio tenemos que hacer misiones para conseguirlo pero cuando llegamos al nivel 100 realmente nos dan el estilo porque vieron que cuando estaba en el nivel 1 decía que mejoraba justamente con las misiones la skin pero acá ya está todo completito paaa tremendo luquete tremendo luquete mando la verdad me encantó me encantó me encantó me encantó el estilo star wars en el pase ooo bueno buen tip ah no miren esa imagen vamos a vamos a dejar caer el gesto miren los ojitos hace comete la pelotita dale es demasiado cute o sea no no puede ser así no puede y ahora no quiere No quiere agarrar la pelota Ahora que lo estamos espiando Ahí va, ahí va, ahí va No, la tacita de té No, no, no Nivel 100, gente Nivel 100 conseguimos a este child No, no, no No quiero Es muy cute Es muy cute Épico A ver qué hace ahora Se va a escapar, mandó Es demasiado lindo Es demasiado lindo Creo que va a ocupar mucho espacio Sí, está enorme Está enorme Mirá todo eso Nos delata Pero bueno, está ¿Qué se va a hacer? No, es muy lindo El agua en moncios Bueno Claro, tenía que poner ahí Ver recompensa Vamos a ver entonces el look Te mando Mando en el nivel 100 Nos va a dar Este otro estilo Con su armadura Super pro Ah Está bueno Bueno, yo lo que les iba a decir Antes del dato De ver la recompensa Es que lo que más me gustó Es que no es toda la temporada Con una temática ¿No? Como pasó en la anterior Sino que Porque no es todo De Star Wars Solo Solo agregaron Amando Y lo demás Son cositas chiquitas ¿No? El detalle obvio De la mochila De Baby Yoda Pero después Lo demás Son cositas No es toda la temporada De Star Wars Estamos todos como locos Con Baby Yoda Ahí agarro la plata No te la comas Baby Yoda El niño Perdón Se le va Se le va La cadrita Me muero Bueno Terminamos acá el directo Me voy a comprar Los 100 niveles Para conseguir hoy A Baby Yoda No, mentira Mentira No, no haría eso Hay que jugar Hay que jugar Ya está Ya está Es muy cute Es demasiado Es hasta demasiado Cute Para estar en Fortnite Es como que ¿Qué haces The Child? ¿Qué haces en Fortnite? Ve a otro juego Más amistoso Demasiado lindo Bueno Entonces tenemos Resumen Tenemos el Star Wars De Mandalorian Al principio En los primeros niveles De la temporada 5 Y en los últimos niveles Ay, ay, ay En el nivel 100 Está El Niño Y en el nivel 100 Y en el nivel 100